No hace falta que lo dores, solo intento resolver mis cicatrices, el mejor motor. No hace falta que lo dores, solo quiero enseñarte el corazón. Muy poco a poco, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, siempre, siempre, siempre. No hace falta que te expliques, solo dame qué piensas del amor, y estamos solos. No hace falta que lo expliques, no, la tristeza siempre va del corazón, hasta los ojos. Siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre, siempre, siempre. Y ahora hay que decir, si quiero o no quiero un poco más, quién quiere dar y quién pedir, quién sabe lo que cuesta preguntar. Cuando ya sabes lo que tú haces a mí, cuando el amor se va de la ciudad, que distece ese amor, si hay que vivir, si solo tiene cuanto dejar. No hace falta que lopflexiantilte, siempre, 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 siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, siempre tiendo a dar, lo todo a la primera, bedale. No todo en la primera, siempre quiero hablar, no todo en la primera, siempre, 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 siempre. Siempre, 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 siempre. La 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 La